¡Au! ¡Cómo quisiera volar! ¡Ah! ¡Ahí hay una escuela para poder volar! ¡Voy a ir para allá! ¿Qué hace ya? ¿Qué hace ya? Quiero aprender a volar. ¡Sí puedo! ¡Jijiji! ¡Termenta! ¡Está bien! ¿Cómo te llamas? ¡Yo me llamo Cindy! ¡Está bien! ¡Voy a llamar a alguien a ver si alguien está ahí! ¡Está disponible! ¿Aló? ¿Sí? ¿Tú estás disponible? ¡Sí! ¡Claro! ¡Síganme a Cindy! ¿A dónde estás? ¡Ahí estoy! ¡Chao! ¡Está en el patio! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Hola! ¡Tú debes ir! ¡Sí! ¡Sí! ¡La misma de siempre! ¡Bueno! ¿Quieres ir a aprender a volar? ¡Sí! ¡Claro! ¡Bueno! ¡Entonces plan A! ¡Vamos! ¡Mmm! Bueno, te enseñaré! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya voy a ir a girar esto! ¡Si! ¡Tititín! ¡Mmm! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡La ave! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Claro! ¡Listó! ¿Preparada? ¡Sí! ¡Suelta! ¡Puedo bailar! Creo que no funcionó Flambe, vamos a pegarte alas Una vez funcionó Con un hamster Entonces te voy a poner alas ¡Liste! Ahora, ¡vuela! ¡Puedo bailar! ¡Puedo bailar! ¿Qué es eso, pareja? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Tú qué crees? ¡Vuelas! ¡Vaya, vaya! Con todo y transpareja Tiene el fuerte de estar aquí en el momento indicado Te voy a quitar estas alas ¡Listo! ¡Vamos! ¡A la pena! ¡A la pena! ¡A la pena! ¡A la pena! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Gracias! ¡De nada! ¿Qué desean? Queremos una próxima Para poder Volar ¡Claro! Ya lo voy a preparar No queremos plenarse Es una comedia romántica Y lo de volvería a las chicas Es un testimonio ¡Qué desean! ¿Qué desean, si? No queremos plenarse O cielosa ¡Sarete que les gustamos plenar! ¡Eso está el momento de elección! ¡Ah! Disculpenos Gracias Gracias Uno dura dos meses Y si echan los dos en un chat Dura cuatro meses Oh, gracias A ver, acuéstate Claro A ver Listo Shhh Puedo intentar volar Puedo volar Genial Uh 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 Tien Cien ¡Gracias!